Página 1. La cura de la cándida, Ann Boroch, 2009. Levadura, hongos y su salud, el programa de 90 días para vencer a la cándida y restaurar una salud vibrante. 8 capítulos. 1. La epidemia de cándida. 2. El aparato digestivo y el origen de las enfermedades. 3. La solución cándida, una estrategia doble. 4. Mala alimentación, basura que entra igual basura que sale. 5. La dieta cándida cure. 6. Recetas. 7. Tu programa de 90 días. 8. Me siento genial. ¿Cómo me mantengo? Muchos de los síntomas y enfermedades más comunes que nos acosan hoy en día, desde fatiga, hinchazón y aumento de peso hasta problemas de próstata, artritis, alergias, depresión y esclerosis múltiple, tienen su origen en una fuente sorprendente. 9. La levadura. 10. El crecimiento excesivo de levaduras y hongos, llamado cándida, es una pandemia y afecta a millones. 10. Una de cada tres personas sufre de crecimiento excesivo de cándida, que se asocia con asma, alergias, hipoglucemia, diabetes, hipotiroidismo, prostatitis, aumento de peso, confusión mental y ansiedad, depresión. 11. En un estado crónico, el crecimiento excesivo de levaduras también puede provocar enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, autismo e incluso cáncer. 11. De Candida Cure es el libro más actual y conciso sobre este tema, diseñado para ayudar a millones de personas a comprender y superar el crecimiento excesivo de cándida. 12. Este trabajo práctico y revelador describe qué es la cándida y cómo puede desequilibrarse como resultado del uso de antibióticos, esteroides, terapia de reemplazo hormonal y quimioterapia, así como niveles de estrés no controlados y dietas llenas de azúcar, harina blanca, lácteos, alimentos refinados, y alcohol. 13. Los primeros tres capítulos describen qué es la cándida, cómo comienza la enfermedad en el tracto gastrointestinal y cómo la mala nutrición afecta negativamente el crecimiento excesivo de la cándida. 14. También incluye un cuestionario de salud de cándida. Los capítulos restantes establecen un programa de 90 días para vencer la cándida y restaurar una salud vibrante. 15. Se tratan en detalle la dieta, la desintoxicación y la suplementación. 16. Se incluyen gráficos, recetas, ideas de comidas y menús de muestra fáciles de usar para que el programa sea simple y efectivo. 17. Según la red, cándida es el nombre científico de una levadura. Es un hongo que vive en casi todas partes, incluso dentro de su cuerpo. 18. Por lo general, el sistema inmunitario mantiene los hongos bajo control. 19. Si está enfermo o toma antibióticos, pueden multiplicarse y causar una infección. La candidiasis es una afección cutánea consecuencia de parasitación de hongos, que son vegetales que no efectúan el fenómeno de la fotosíntesis. 20. Forma parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre. 21. Se puede afirmar que, prácticamente, todos los hombres a lo largo de su vida la padecerán alguna vez. 21. El agente patógeno de las candidiasis mucocutáneas es la candida albicans. 22. La mayoría de las especies de candida son saprofíticas y pueden formar parte de la flora cutánea, con excepción de la candida albicans, que cuando se encuentra en la piel es agente etiológico de una candidiasis primaria. 22. Prefacio 23. En cada encrucijada del camino que conduce al futuro, a cada espíritu progresista se le oponen mil hombres designados para proteger el pasado. 23. Maurice Maeterling 24. Premio Nobel belga A pesar de los 30 años de historia de candida albicans como una entidad clínica bien definida y bien descrita, el concepto de que una amplia gama de síntomas aparentemente dispares podrían atribuirse al crecimiento excesivo sistémico de esta especie de levadura sigue siendo extraño para la mayoría de los médicos. 24. La desafortunada consecuencia de esta ingenuidad es que innumerables personas que padecen esta enfermedad, en su mayoría mujeres, no saben nada acerca de las intervenciones médicas y de estilo de vida que pueden allanar el camino hacia su recuperación. 25. La relativa oscuridad de esta enfermedad en la medicina convencional no es el único problema. 26. Muchas de las prácticas tradicionales del paradigma sanitario actual, incluido el uso excesivo de antibióticos y esteroides, así como el abandono de prácticas tan simples como el uso de bacterias probióticas beneficiosas, en realidad están preparando el terreno para el desarrollo de la candidiasis sistémica. 27. Como resultado, aquellos de nosotros que tratamos esta condición de salud en el ámbito clínico estamos siendo testigos de lo que ahora parece casi una epidemia. 28. En las páginas siguientes, Ann Boroch ofrece al lector una comprensión integral de esta enfermedad y su relevancia para nuestra salud. 29. Su experiencia personal de primera mano, junto con una investigación extensa y exhaustiva, ha producido un texto que seguramente será un recurso fundamental en la historia emergente de la cándida como la causa oculta de muchas enfermedades. 30. Mientras de cándida cure teje hábilmente un texto convincente que describe la magnitud del problema, sus causas y curas, la oferta que más brilla en sus páginas se resume en una palabra, esperanza. 31. Porque es la esperanza lo que se les quita a los innumerables pacientes con cándida no diagnosticados y tratados inadecuadamente que tropiezan impotentes de médico en médico. 31. Y el restablecimiento de la esperanza es el mayor mérito de este libro. David Perlmutter, MD, Fagn, ABIM. Nápoles, Florida. Noviembre de 2008. Prefacio Cándida. ¿Por qué escribí un libro sobre un tema que la mayoría de la gente desconoce? Porque mi viaje personal de vencer a la cándida a los 19 años y luego conquistar la esclerosis múltiple, M, una enfermedad relacionada con la cándida, a los 30 me enseñó cómo millones de personas padecen esta afección pero no saben por qué se sienten tan mal. Desde que tengo memoria, estuve enfermo. Tuve muchos resfriados, gripes e infecciones de los senos nasales y del oído. A lo largo de mi vida me recetaron más de 100 tratamientos de antibióticos para muchas dolencias diferentes. Mi dieta hasta los 18 años consistía en alimentos procesados llenos de azúcar, harina blanca y grasas trans. Cuando tenía 13 años, tenía 15 empastes de amalgama plateada como consecuencia de todo el azúcar que había comido. A los 19 años mi cuerpo no dijo más y colapsó por el virus de Epstein-Barr, conocido como mononucleosis. Desafortunadamente, unos meses de reposo en cama no mejoraron mi salud. Después de consultar a 8 especialistas diferentes, tomar más de 30 medicamentos recetados y buscar durante muchos meses respuestas sobre cómo mejorar, todavía estaba enfermo de la cabeza a los pies. Por casualidad, un día mientras buscaba respuestas en una librería, me llamó la atención el libro del Dr. William Kroc, The Just Connection. Escaneé las páginas y fui directo al cuestionario. Comencé a llorar mientras leía la lista de todos mis síntomas, desorientación, mala memoria, agotamiento, infecciones de las vías respiratorias superiores, molestias gastrointestinales, pérdida de peso, depresión, etc. ¿Podría ser este libro la respuesta? Pensé dentro de mí. ¿Es el crecimiento excesivo de levadura, cándida, la raíz de lo que me pasa? Decidí dar el paso y seguir el programa del Dr. Kroc, que consistía en seguir una dieta para la cándida, sin azúcares refinados, lácteos, harina blanca ni alcohol, y tomar un remedio antimicótico llamado Nilstad. Un largo año después, recuperé mi salud. En ese año, descubrí mucho sobre cómo la dieta desempeña un papel fundamental en la eliminación de las infecciones y la inflamación, la raíz de las enfermedades. Desafortunadamente, no sabía que necesitaba mantener esos hábitos saludables y, a los 24 años, mi vida se detuvo por completo cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple. El médico dijo, bueno, la buena noticia es que usted no tiene cáncer la mala noticia es que tienes esclerosis múltiple. Tenemos quimioterapia para experimentar. Aterrorizada y conmocionada, miré a mi madre, quien, ofendida por la actitud insensible del médico, me ayudó a salir cojeando del consultorio. Entonces decidí buscar una ruta alternativa para vencer la enfermedad incurable. Encontrar mis propias respuestas no fue fácil, tuve ataques de heme diariamente durante los primeros 6 a 9 meses, lo que me mantuvo postrado en cama con fatiga, espasticidad, temblores, entumecimiento, hormigueo y dificultad para respirar, tragar y pensar. Dos libros que fueron fundamentales para ayudarme a construir un marco para mejorar fueron el libro del Dr. Kroc, The Just Connection, y el libro de Judy Graham, Multiple Sclerosis. Para mi consternación, encontré muy poca información fuera de estos libros sobre el tratamiento de la EM con métodos alternativos. Perdido, creé mi propio programa de autoayuda y descubrí que las levaduras y las toxinas fungicas son los principales culpables de todas las enfermedades autoinmunes. Un hongo dentro del cuerpo, no puede ser algo sano. Seguí una dieta estricta contra la cándida durante 4 años, tomé un remedio antifúngico, me quité 15 empastes de amalgama de plata, tomé suplementos nutricionales para curar el sistema nervioso central y trabajé en capas emocionales y mentales de patrones basados en el miedo. Después de 4 años tumultuosos de lidiar con los síntomas de la EM y de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte y a un intento de suicidio, triunfé sobre la EM a la edad de 30 años. En los últimos 20 años no he tenido signos ni síntomas de EM. Mi triunfo curativo me dejó claro que mi propósito era ayudar a otros a sanar. Decidí volver a la escuela y me convertí en naturópata e hipnoterapeuta clínica certificada. Me gradué de la Sociedad Internacional de Naturopatía como médico naturópata y me convertí en hipnoterapeuta clínico certificado de la Escuela de Hipnoterapia Olmes. A los 32 años abrí mi propia práctica en Los Ángeles. Un par de años más tarde, aumenté mis credenciales al convertirme en iridólogo certificado de la Asociación Internacional de Practicantes de Iridología de Bernard Hensen y consultor nutricional certificado de la Asociación Estadounidense de Consultores Nutricionales. En el momento de escribir este artículo, llevo 15 años ejerciendo la práctica privada. Dirigir mi práctica y ver a miles de clientes ha sido una educación en sí misma, sin embargo, mi mayor conocimiento sobre cómo ayudar a los demás provino de curarme a mí mismo. Desde entonces, he tratado con éxito todo tipo de afecciones, incluidas alergias, enfermedades autoinmunes, desequilibrios endocrinos, trastornos gastrointestinales, cáncer, depresión, ansiedad y más. Después de haber trabajado con tantos desequilibrios de salud, he llegado a la conclusión de que el crecimiento excesivo de cándida es una pandemia y que tratarlo es el punto de partida fundamental cuando se trabaja con cualquier condición de salud o enfermedad. He descubierto que eliminar la cándida, junto con otras infecciones microbianas, parásitos, bacterias, virus, elimina la mayoría de las infecciones e inflamaciones del cuerpo y elimina los síntomas por completo o me da una imagen más clara del sistema del cuerpo que aún está fuera de control y de balance. Cándida Cure surgió de mi pasión por hacer llegar a las masas el trabajo que hago en mi oficina. En la primera mitad del libro, aprenderá qué es la cándida y cómo la mayoría de los desequilibrios de salud comienzan en el tracto gastrointestinal. Lo que ingiere, es el inicio de una salud adecuado o de la ruina del organismo. La segunda mitad del libro le enseñará la diferencia entre una dieta mala y una buena y le brindará toda la información que necesita para crear su propio programa de tratamiento de autoayuda de 90 días y alcanzar un nivel renovado de salud. Encontrará gráficos fáciles de usar, protocolos de suplementos, un plan de menú de muestra de dos semanas y recetas deliciosas que lo ayudarán a erradicar con éxito el crecimiento excesivo de cándida de su cuerpo. Seguir mi programa le devolverá una salud y vitalidad vibrantes en un plazo de 90 días. La educación y la experiencia que obtendrás a medida que aprendas a escuchar y responder a los mensajes que te envía tu cuerpo cuando está desequilibrado te empoderarán. Y la sabiduría de los cambios que ha realizado lo preparará para continuar con un estilo de vida que promueva un envejecimiento de calidad. Página 12